Estoy insistiendo mucho en la doctrina del perdón de los pecados porque me parece importante y yo siento siento que quisiera explicar esto pero no alcanzo a explicarme en cuanto a lo que a mí me ha sido revelado y lo que yo creo yo tengo ese conflicto, tengo cosas y digo bueno será que verdad y en verdad no es que así es el evangelio yo diría que por más que tengamos eruditos, maestros, predicadores que nos traten de enseñar siempre tendrán una limitante porque yo considero que el evangelio antes que todo tiene que ser revelado para mí si el evangelio no es revelado es muy difícil vivirlo y entenderlo menos por eso yo creo que es importante que los que cuando oramos ante todo tengamos en cuenta que el Señor nos revele su palabra nos revele yo tengo un conflicto, yo trato de explicar y digo hombre si yo pudiera explicar lo que yo creo pero voy a explicarlo y me temo que antes confundo a la gente porque no alcanzo a expresarlo en palabras lo que yo creo respecto a muchas cosas que quisiera explicarlas y una de ellas es la doctrina por ejemplo del pecado la doctrina del pecado se deja mucho de predicar porque al fin y al cabo es una palabra como tan repetitiva en nuestro medio que ya no da como gusto ni motivo a oír demasiado palabra pecado, pecado, pecado pero el problema es que nos hemos habitado tanto a una expresión pero no hemos podido todavía entender yo diría muchos no hemos entendido y no han entendido que es realmente el asunto del pecado y esto hay que entenderlo uno nunca podrá vivir con gratitud, con agradecimiento, con gozo hasta que no entienda verdad de donde es que Dios lo ha sacado el domingo pasado estábamos hablando de no olvidar la cantera el hueco que dejamos en la roca de donde Cristo metió su mano para sacarnos de allí quedó una perforación allí así dice Isaías el hueco de la cantera y eso no se debe olvidar porque eso hay que estarlo recordando para poder tener una verdadera celebración de gratitud porque el culto yo creo que cualquier otra cosa antes que todo es una celebración de gozo, de alegría de reconocimiento de lo que nosotros éramos si es que lo entendemos lo que éramos y si es que entendemos lo que somos uno siempre le faltaría tiempo para ante todo agradecer a Dios y la doctrina del pecado decía yo casi no se predica porque uno asume como pastor antiguo que la gente ya sabe mucho de esto y la gente que hay gente nueva que no tiene claro todavía que es la doctrina del pecado los pecados antiguos los pecados antiguos ustedes saben que viene haciendo referencia desde el antiguo testamento porque el problema del pecado comenzó a tratarse desde el mismo Edén desde el mismo momento en que el hombre cayó en el pecado Dios comenzó a desarrollar su plan salvífico para perdón de pecados eso está claro por toda la Biblia del antiguo testamento y en el libro de Levíticos hay algo que es importante tener en cuenta lo que tenía que ver con la con la purificación diaria del pecado también hemos oído bastante ya de eso que diariamente la ley judía demandaba que los asistentes al tabernáculo todos trajeran un presente para hacer limpieza para purificarse porque era la manera de acercarse a Dios porque había siempre esa barrera que era el pecado y si alguien quería acercarse al tabernáculo donde estaba la presencia de Dios donde ministraban las cosas santas tenía que traer una ofrenda intermediando entre él y Dios para poderse acercar a Dios y ese era un ritual que era día y noche ardía el lugar del tabernáculo el altar del sacrificio para que los asistentes presentaran sus ofrendas por el pecado ese era un ritual diario permanente pero al año había una se llamaba el año de la expiación cada año se hacía una ceremonia mayor de mayor significado y era que se tomaban dos corderos un cordero para holocausto y otro para enviarlo al desierto que viene a ser exactamente una tipología de Cristo en Levíticos capítulo Levíticos capítulo 16 se hace referencia a esta ceremonia Levíticos capítulo 16 y el verso 5 de la congregación de los hijos de Israel tomarán dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto uno era para expiación y otro era para holocausto y el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Azazael lo presentarán vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él para enviarlo al desierto y hará traer a Alón el becerro que era para expiación suya y hará la reconciliación por sí y por su casa y lo degollarán en expiación en el becerro que es suyo el verso 20 y en ese desierto obviamente el macho acabaría muriéndose porque no tenía como sobrevivir en el desierto pero ese macho siempre se ha dicho es el macho expiatorio que es un tipo de Cristo cuando la Biblia dice en hebreos que nosotros debemos salir vamos a leer en hebreos hebreos dice hebreos capítulo 13 hebreos capítulo 13 el verso 10 dice tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta salgamos pues a él fuera del campamento llevando el vituperio está haciendo referencia a Cristo cuando él sale de Jerusalén ciudad cercana por piedra y sale fuera para ir al Golgota al Calvario y él sale de allí y todo ese peregrinaje de Cristo desde el templo hacia la cruz donde va a ser crucificado pues es un peregrinaje a través de un desierto de soledad y es representativo de ese cordero expiatorio que enviaban al desierto pero que es lo que quiero que es lo que quiero con esto lo que quiero con esto es que nosotros tengamos claridad sobre el asunto de nuestros pecados porque la obra la obra que Cristo ha realizado aunque eso lo hemos oído bastante pero parece que aún no lo percibimos con toda la objetividad y todo y todo lo que deberíamos entender y saber acerca de esto la obra expiatoria de Cristo es una obra una obra sencillamente perfecta perfecta que supera todos los sacrificios ya sabemos del antiguo y supera todas las ofrendas supera todos los los animales que se sacrificaron por eso dice por eso dice por ejemplo hebreos que si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos los santificaba para la purificación de la carne porque eso era para la purificación de la carne simplemente para hacerlos limpios a través de ese sacrificio purificaba la carne pero el espíritu igual no podía ser santificado todavía porque Dios no se haya manifestado en espíritu ahí hasta ahí habían eran sombras habían eran símbolos habían eran figuras habían era toda una una preparación para lo que había de venir pero lo que si dice la palabra de Dios es que la sangre de los toros estoy leyendo hebreos 9 y el verso 13 si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos todos estos en actos de purificación santificaban para la purificación de la carne entonces se pregunta el escritor en el capítulo en el verso 14 cuanto más la sangre de Cristo aquí ya interviene la parte espiritual porque hasta ahí no había espíritu hasta ahí había simplemente un ritual literal de sacrificio de animales pero entonces aquí ya viene la parte espiritual cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el espíritu eterno que bueno que entendamos esto el cual mediante el espíritu eterno si en Cristo hay un espíritu eterno obviamente es porque Cristo es Dios que es eterno alabado sea su nombre cuanto más ser mediante el espíritu eterno ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo amén para que sirvamos al Dios vivo si la sangre de los animales los purificaban y los hacían aceptos para acercarse en un poquito a Dios entonces la pregunta ahora es cuanto más la sangre de Cristo ya no aplicada exteriormente sino aplicada en las conciencias por el conocimiento mediante el espíritu entonces limpiará la conciencia de obra muerta para que nosotros podamos servir en toda libertad al Dios vivo y verdadero dice otra versión ahí me parece que si los cristianos entendiéramos la caducidad lo que es la obra de Cristo volviendo a Hebreos 10 dice porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros Hebreos 10 1 porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros no la imagen misma de las cosas oígase bien no la imagen misma de las cosas nunca pudo por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan de otra manera cesarían de ofrecerse por los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado si en verdad eso los hubiera purificado ellos no tendrían que volver otra vez a lo mismo a ver si me voy explicando un poquito más lo que está diciendo aquí es que estos sacrificios nunca hicieron perfecto a nadie porque se pregunta al escritor de otra manera cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto de rituales de limpieza limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado si hubieran quedado limpios ellos no hubieran tenido más conciencia de pecado hubieran cesado los sacrificios pero no es así ellos tenían que seguirlo haciendo pero entonces dice el verso cuatro pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados está hablando de los pecados del antiguo testamento cada año se hacía memoria de los pecados y había que enviar el macho cabrío y para expiación y el macho para el holocausto cada año había que hacer eso entonces dice el verso cuatro porque la sangre de los toros si leen conmigo la biblia van a entender más porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pudo no pudo quitar los pecados eso está claro y usted dice pastor pero yo entiendo eso yo he oído eso bueno pero es que déjenme decirle donde quiero llevarlo por lo cual aquí ya aparece proféticamente la introducción de Cristo en la historia de la humanidad por lo cual entrando en el mundo ya es cuando Dios se manifiesta en carne por lo cual entrando en el mundo dice sacrificios y ofrendas no quisiste más me preparaste cuerpo ahí en adelante es otro asunto muy diferente sacrificios y ofrendas no quisiste Dios se cansó y así se lo hizo saber por los profetas al pueblo basta ya estoy cansado de holocaustos de sacrificios de de la música de todo eso Dios les manifestaba no me traigáis más vanas ofrendas porque cansado estoy ya de eso aquí ya dice entonces dice por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste más me preparaste cuerpo es que el pecado tenía que tomar cuerpo porque en si el pecado obviamente estaba en nuestro cuerpo y el pecado entonces y la propiciación de Cristo tomó cuerpo amén holocaustos y expiación por el pecado no te agradaron entonces dije aquí vengo oh Dios para qué para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí diciendo primero que fue primero sacrificios ofrendas ofrendas holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley diciendo luego aquí vengo Dios para hacer tu voluntad esta será ya la voluntad y la manifiesta plenamente de Dios desde el principio vengo Dios para hacer tu voluntad quita lo primero para establecer esto último que fue lo primero los sacrificios que ya acabamos de leer y eso fue lo primero y lo último es la manifestación de Dios en carne o la presentación del cordero perfecto de Dios que venía ya no simplemente para cubrir el pecado ni para limpiar el pecado en el antiguo testamento no hubo sino limpieza purificación pero las conciencias seguían mal porque ahí seguía el pecado acusando a los sacerdotes y al pueblo y tenían que volver a llevar otra vez otro palomo otro cordero otro becerro y al otro día otro lo mismo eso me recuerda mucho lo que pasaba cuando éramos católicos yo fui católico y todos los domingos que íbamos a la misa nosotros los confesábamos y la confesión tenía que ver con manifestarle al cura los pecados entonces venía la penitencia venía la penitencia tres padres nuestros ave marías andar de rodillas y no sé qué y eso lo hacíamos pero el problema era que a los ocho días volvíamos con lo mismo y yo siempre digo es como el que coge café y llena el canasto y vuelve y lo vacía vuelve y lo llena y lo vacía y entonces esa era digamos la constante esa es la religiosidad en pasta el ritual la inoperancia la ineficacia de esas cosas porque la conciencia sigue mal la conciencia sigue mal la conciencia sigue mal pero pero Cristo aquí aparece amén dele gloria al nombre de Jesús quitando lo primero para establecer lo último porque aquí ya se va a hablar de una manifestación directamente de Dios a través de su Espíritu amén el verso 10 en esta voluntad somos santificados mediante que mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecho carne y dice una vez para siempre una vez para siempre usted se imagina entonces la gente allá luchando con los pecados pero usted estará pensando déjeme hacer un paréntesis estará pensando si muy aburridor eso muy aburridor eso que todos los días traiga un palomo traiga un becerro traiga una becerra traiga no se que porque vuelve otra vez a lo mismo vuelve otra vez a lo mismo usted dirá que aburrición eso que jarta esa religiosidad jarta inoperante inútil pero lo triste del asunto es que déjeme déjeme decirle yo pienso sabe que yo pienso que hoy en día en las iglesias evangélicas hay muchos que siguen todavía queriendo hacer cosas para merecer los favores de Dios y eso es lo que no los permite ser verdaderamente libres nosotros siempre hemos estado muy motivados y muy movidos al hacer al hacer más que al creer y el hacer cansa el hacer desgasta el hacer nos vuelve rituales religiosos pero el creer nos posesiona nos libera por eso Jesús dijo conoceréis y esto no es para los del mundo Jesús está hablando con los judíos que eran creyentes pero él les dijo conoceréis la verdad la verdad y la verdad está hablando de esta verdad os hará libres una de las cosas hermosas del evangelio es que dignifica la persona yo me siento dignificado por el evangelio antes de conocer el evangelio yo no era nadie pero cuando yo me apropié de esta fe y de esta doctrina yo supe que soy un hijo de Dios y eso me dio dignidad y me he sentido siempre dignificado no por nada ni por nadie sino por una gracia y una misericordia invisible de Dios que yo he creído por la fe y otra cosa del evangelio importante es que nos libera el esclavo no es feliz y yo siempre me pregunto hay muchos cristianos en la iglesia que no se ven felices yo no sé si es su gestión mía pero yo noto muchos que no son felices porque todavía viven atados a una conciencia porque cuando hacen cosas buenas según ellos cuando van al campamento cuando ayunan cuando oran cuando hacen vigilias les sube la autoestima y les sube la libertad espiritual y están contentos pero como que cuando no hacen eso y pronto cometen una falta entonces están abajo se bajonean dicen los argentinos el estado de ánimo se baja y entonces tienen que venir al altar otra vez y llorar y hacer y gemir y yo respeto eso pero yo no creo que eso es eso debe ser así yo creo que una vez hemos entendido la obra perfecta de Cristo y lo voy a leer ahora los cristianos solamente nos corresponde corresponder en fe a lo que dice no mis sentimientos a veces disculpen ni mi pastor sino lo que dice la palabra de Dios y ahora voy a decir es que es que hay mucho mandamiento de hombre mucho mandamiento de hombre en procura de mejorar cosas las hemos dañado y ahora le digo porque pero lo quiero llevar a esta verdad quiero seguir leyendo allí en esta voluntad estoy en hebreo 10 10 en esta voluntad porque fue voluntad de Dios esto le plasió a Dios esto nació en la mente de Dios que él iba venía a liberar un pueblo de una esclavitud miserable de pecado eso a nadie se le ocurrió él lo quiso hacer como dicen por ahí le dio la gana a Dios hacerlo de su voluntad lo hizo alabado su nombre y bien lo que dice ahí de su voluntad la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para cuántos meses dura la salvación mientras que usted se cae entonces hasta ahí le llegó la salvación y no estoy diciendo esto para justificar el acto pecaminoso ojo con eso pero si quiero que usted viva en la libertad con que Cristo nos hizo libres y dice el verso 11 están conmigo ciertamente hablando de la ley del antiguo testamento ciertamente que todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que 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 nunca pueden quitar los pecados eso lo que usted hace no lo va a mejorar ni para bien ni para mal usted ayune 40 días ayune 50 días haga lo que quiera pero usted no lo va a hacer más cristiano no lo va a hacer menos cristiano esto es asunto de posesionarnos en la perfecta obra que Cristo ha hecho a mi favor y no estoy diciendo que no ayunemos está bien si se ayuna no para ser sino porque se es problema es cuando hacemos las cosas para merecer las cosas de Dios bueno Dios ahí ayune pues Jesús a ver yo pues tuve tres días de ayuno ayuné dijo por ahí alguien Cristo ayunó 40 yo ayuné 41 a ver pues Jesús eso no es así nosotros no ayunamos para torcer la mano de Dios para que haga lo que nosotros queremos nosotros ayunamos para enriquecer la misericordia y la grandeza y exaltar el poderío y la soberanía de Cristo y reconocer que en Él es que somos libres oro a Dios que me entiendan esto pero no en lo intelectual sino en lo espiritual que Dios actúe y sus oídos perciban la aroma de esta realidad para que tu vida cristiana se desarrolle sana aleluya y pueda servir a Dios con diligencia con gratitud amén el verso 11 estamos en el 11 ciertamente volvamos ahí todos los sacerdotes está día tras día ministrando ofreciendo lo habíamos agribillo bueno nunca pueden quitar los pecados pero que dice el 12 pero hoy ya serían esto pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios y dice el verso 14 porque con una sola ofrenda hizo que hizo perfecto para siempre a los santificados nos hizo perfectos yo sé que esto no es fácil creerlo porque lo primero que el diablo te dice es perfecto yo si todavía yo sigo pensando en cosas tan malas y aún las hago pero déjeme decirle aún así crea lo que la Biblia dice nos hizo perfectos nos hizo perfectos yo leía una anécdota de Martín Lutero que decía que bueno se las he repetido pero vale la pena volverlo a decir que cuando Martín Lutero se ponía a orar entonces el diablo venía a susurrarle a su mente cosas ah estás orando y entonces recuerda esto y recuerda cuando lo demás tratando de que Martín Lutero se distraiga de la realidad de la salvación y se ocupe de sus debilidades de sus flaquezas de lo que él no puede mejorar porque él es así pero entonces Martín Lutero le decía si Satanás eso es cierto pero a todo eso ponle la sangre de Jesucristo su hijo me limpió de todo pecado entonces lo que quiero decir es que esa conciencia limpia transparente clara esa conciencia que no se está autofusgando a sí mismo que no se está auto eliminando a sí mismo esa conciencia que está limpia por la sangre de Cristo ese espíritu que está redimido porque porque es que la salvación no es que yo se lo diga y lo bautice y lo doctrine y eso está bien pero esto tiene que ser confirmado por el Espíritu San mira lo que sigue ahí que dice el verso 15 y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo esto tiene que ser atestiguado el verdadero testigo de que esto es una realidad es el Espíritu Santo por eso es tan importante que todo creyente reciba el Espíritu Santo para que tenga testimonio de la perfecta obra que Cristo ha hecho en su vida y pueda vivir en esa libertad con que Cristo lo hizo libre mire el verso 16 este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días quien lo dice dice el Señor dice el Señor pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré y añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado donde hay remisión donde hay perdón usted porque vuelve al altar a pedir perdón no ha creído en el perdón puede venir cada que quiera pero yo no vengo al altar a pedir perdón sino a darle gracias a Dios porque me perdonó mano a la salvación hay que andarle adelante porque si nos quedamos en el retrovisor de atrás usted no es feliz en la iglesia esto le aburre esto le cansa todos los días y culto y culto y culto y culto a mí me cansaba me cansaría yo digo si yo no es porque entiendo el evangelio la verdad hay muchas cosas que no me atrae la iglesia no me atrae pero lo que me atrae aquí es la misericordia es el amor es la bondad lo que me mantiene de esas bancas que yo he entendido el amor de Dios le confieso muchas cosas de la iglesia no me gustan pero que importa que no me gusten si me gusta Cristo eso es lo que importa y si me gusta no si he entendido la obra de Cristo usted que cree hermano mire una persona que tiene estas leyes escritas en su mente en sus corazones y en sus mentes esto no lo hace cualquiera oiga bien este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días pondré mis leyes la ley siempre estuvo escrita en tablas la ley siempre fue leída al pueblo desde afuera pero esta obra de Cristo sus leyes las pondré en sus corazones y en sus mente las escribiré cuando usted se siente tentado por el viejo hombre y por el pecado que está ahí pero le aparece un código espiritual por allá le aparece un código espiritual por allá oculto el diablo no conoce esa arma yo creo que a ustedes igual les ha pasado que a mí a veces el diablo igual que Cristo se equivoca Satanás pensaba que Cristo era un hombre más de los tantos que andaban por allí y por eso lo llamó hijo ven te doy esto y aquello y lo demás si me adoras postrado pero yo creo que Satanás tentó a Jesús en esa manera porque no le conocía no sabía quién era porque después de ahí nunca dice que lo haya vuelto a tentar porque Jesús se le manifestó y le digo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás oiga bien en otras palabras yo no soy un cualquiera yo soy Dios manifestado en carne y a veces el diablo se equivoca con muchos de nosotros se equivoca yo he estado y he pasado por lugares y me han visto como uno más y yo también he pasado como uno más dentro de ellos pero hay un código secreto que está escrito en mi corazón y en mi mente que me lo ha registrado no yo ni el pastor ni nadie ese código me lo registraron de arriba y dice eres redimido eres salvo eres hijo eres santo aleluya yo no peco porque no tengo ganas de pecar el querer está siempre en mí o no o será que yo soy más malo que todos ustedes aquí puede ser pero la verdad que hay cosas que me provoca hacerlas pero aparece el código ah tan bello dios no aparece el pastor no aparece la dorca no aparece nadie ojo cual ojo si yo sé en quien he creído el prende el bombillo y yo veo allí amén pero el pecado déjeme decirle hermano Jesús resumió el pecado en doce y yo no diría que son doce pero ahí pero Jesús si los enumeró porque el problema del pecado a veces nosotros los clasificamos la iglesia católica los clasifica como es que dice venales y yo sé que los clasifica la biblia bueno si habla de los mandamientos explícitos pero el pecado no es un asunto simplemente de fallar en algo especial en algo en particular el pecado es algo que yo creo que es que nosotros somos una masa esto es una masa obviamente es una masa de carne y en esa masa está el pecado nosotros Isaías sabe que dijo es hinchazón y una podrida llaga desde la coronilla vea mi coronilla hasta el pie no hay nada bueno es un hinchazón y una llaga podrida eso es lo que es usted y eso es lo que soy yo el pastor me está ir respetando bueno pues es la misma biblia que dice así amén pero somos una llaga podrida y esa llaga podrida no se puede mejorar con nada no le ponga remienditos a una cosa porque Dios no lo salva por partes ay es que este mal genio ay es que no vino Cristo a ponerme un remiendito a un problema a un pecado en especial Cristo vino a hacer una obra perfecta usted no trate yo siempre le digo deje quieta esa vieja esa vieja naturaleza deje quieto ese viejo no lo tore no lo tore no proveáis para los deseos de la carne porque ahí está Jesús lo resumió en doce pecados pero bueno ya está tarde ya está ya será que dijo esto para el próximo pero es que mire quiero decirle de estos doce pecados como los judíos como muchos hoy en día y tristemente lo digo tristemente porque es una lástima que muchos cristianos después de tantos años no hay valor de un evangelio de de libertad de poder de victoria amén mire si usted se lee el capítulo siete de San Marcos es interesante lo que contamina al hombre lo que son los mandamientos del hombre lo que el hombre piensa y a veces los hombres se ponen a pensar cosas y nos ponen cargas sobre nuestros hombros tan pesadas y ellos tampoco las llevan déjese de cuentos que es que es tan fácil yo ponerle a usted una carga bien pesada cuando yo tampoco soy capaz de llevarla pero como un orgullo religioso porque de pronto eso me hace sentir que yo estoy mejor que usted pero aquí nadie está mejor que nadie solo en la gracia y la misericordia de Dios es la que nos mantiene en pie pero atan cargas pesadas esos son doctrinas parisaicas miren los pariseos teniendo una religiosidad muy estereotipo muy estereotipada se puede decir o casi muy estripada pues muy errada unos estereotipos de pecado y de cómo tratar el pecado aterradores porque ellos decían bueno para ser santo que hay que hacer y mire cómo los trató Jesús yo quisiera esto tratarlo como con mucho despacio se juntaron a Jesús los pariseos y algunos escribas que habían venido a Jerusalén habían venido a oírlo los cuales viendo algunos de los discípulos de Jesús tienen lo que es la libertad cuando somos libres en Cristo después de ver algunos discípulos de Jesús discípulos de Jesús comer con las manos inmundas esto es no lavadas los condenaban vinieron los pariseos a Jerusalén a ver a Jesús ahí está Jesús con los discípulos y ellos comen sin ningún problema y se escandalizaron ay por Dios ustedes comen sin lavarse en las manos que es ese pecado tan inmundo mire usted qué manera de ver qué manera de juzgar y de criticar así hay así hay algunos entre nosotros ay hermano ay Dios mío nos escandalizamos de cosas y es posible que que estén justificadas pero me temo que muchas no porque los pariseos y los judíos qué aferrados a las tradiciones de los ancianos si muchas veces no se lavan las manos no comen porque cada vez que iban a comer lavamiento de manos en fin para no cansarlos toda esta escritura tiene que ver con asuntos de purificación porque querían seguir en el Nuevo Testamento con la misma doctrina de la ley de la ley entonces es cuando Jesús dice en el verso 7 no el verso 6 respondiendo Jesús les dijo hipócritas la religión lo hace una vez hipócrita lo puede hacer hipócrita y esto no tiene nada que ver con hipocresía amén hipócritas bien profetizó de vosotros Isaías cuando está escrito este pueblo de qué de labios me honra más su corazón está lejos de mí pues en vano me honran enseñan como doctrinas esto lo ha cuestionado mucho la iglesia porque se enseñan cosas como doctrinas que no son doctrinas enseñan como doctrinas que mandamientos de hombres ojo al mandamiento de los hombres y ojo al mandamiento de Dios porque yo siempre me quedé con los mandamientos de Dios de Dios cuando a mí me fue revelado el evangelio yo no tengo la menor duda debajo de un árbol yendo a una vereda yo quería saber cosas de Dios me detuve bajo un árbol y no sé me quebranté y dije Dios revelame y después de esa revelación que yo tuve con todo respeto lo digo yo iba a predicar a mi pastor y lo respeté siempre y lo admiré pero yo ya tenía la revelación y le respetaba su forma de pensar su forma de creer pero era un conflicto bueno conflicto y no conflicto porque yo ya lo tenía claro pero a veces los mandamientos de los hombres han sacado mucha gente de la iglesia han sacado mucha gente de la iglesia yo recuerdo y que triste que todavía eso por ahí se oye que un hermano cometió una falta y lo hacían parar adelante a confesar el pecado delante de la iglesia hombre eso parece la inquisición pero todavía por allá hay algunos que hacen eso pastor lo respeto y todo pero yo me le como ese cuento porque el pecado David lo definió y dijo contra ti contra ti solo es pecado mi problema claro es con Dios primeramente pero a veces hay doctrinas hay mandamientos hay imposiciones que tal las formas de vestir las mujeres les admiro y gracias a Dios por ellas porque son tan a pesar de todo se mantienen ahí pero hay algunos pastores que hasta definen donde debe llevarse la falda unos los más puritanos hasta el tobillo y de ahí para arriba hay otros un poquito más liberados que dicen no eso eso se puede poner hasta más arriba de la rodilla y se ponen como a definir donde podrá ir la falda y donde podrá ir la falda hermano usted que piensa a la rodilla más arriba de la rodilla o en el tobillo o donde a mi que me importa eso es problema suyo con Dios si se la pone arriba de la rodilla allá usted con Dios si se la pone a los tobillos allá usted con Dios pero aquí no estamos para agradarnos unos a otros aquí estamos para agradar al que vive y permanece para siempre es decir yo no debo imponer un código porque ya está puesto cuando Dios cuando Dios se revela mi vida yo sé lo que tengo que hacer como cristiano yo sé cuáles son mis responsabilidades cuáles son mis deberes o no ustedes que piensan yo creo así el maestro por excelencia y lo he repetido y lo repito es el Espíritu Santo por eso la urgencia de que la iglesia reciba el Espíritu Santo porque cuando el Espíritu Santo revela el Evangelio asunto terminado yo ya sé el pastor no tendrá que estarme diciendo hermana y ese descote hermana esa minifalda quien soy yo para andar atrás de eso yo ni siquiera me estoy fijando en eso algunas veces de pronto llama la atención alguna muy exagerada pero bendito sea Dios que Dios la ayude pero yo no ando cazando ese tipo de cosas yo soy predicador de la gracia del poder de la unción y que usted debe recibir el Espíritu Santo para que sea un verdadero hijo una verdadera hija de Dios porque no va a tener conflicto donde poner la falda Dios te dirá donde debes ponerla quizás no es arriba de la rodilla ni abajo pero si tienes escrita la ley en el corazón y en la mente sabrás donde debes ponerla ojo enseñando como doctrinas mandamiento de hombres porque dejando ahí está el problema el mandamiento de Dios que os aferráis a la tradición de los hombres lavamiento de jarro de los vasos de beber hacéis otras muchas cosas semejantes les decís también invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición imagínense por ejemplo el verso 10 porque Moisés dijo escuche esto honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre y a la madre muere irremediablemente pero vosotros decís basta que diga un hombre al padre o a la madre escorban que quiere decir mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte o sea el respeto al padre y a la madre y el ayudar al padre y a la madre está por encima de muchas cosas hay cosas que están por encima yo no puedo por más que el pastor me diga quebrantar cosas que yo tengo que saber que están por encima de los mandatos y si había dicho ese hijo mi ofrenda no tengo sino 100 pesos 100 mil pesos vamos a decir pero es corban quiere decir esta ofrenda la prometía a Dios y el papá y la mamá están con hambre por la tradición judía usted no podía regresar esa plata a su padre y a su madre porque era corban era ofrecida a Dios según la tradición y eso no puede ser porque no se trata de poner el hombre el rito por encima del hombre el hombre está por encima del rito del ritual porque el problema del pariseísmo fue que puso el ritual por encima del hombre eran más importantes los rituales que el mismo hombre eso es lo que y hasta el animal por ejemplo se cayó el sábado la vaca se cayó al hueco entonces ellos decían déjala que se muera ahí porque es sábado pero Jesús le dijo a los discípulos sácala de ahí por Dios sacando esa vaca hoy sábado Dios mío que pecado hipócrita cual pecado no ves que se está muriendo la vaca que es más importante sacar la vaca o guardar el sábado sacar la vaca sacar la vaca sacar la vaca pero a veces los conceptos religiosos se vuelven tan tan determinantes en la vida de muchas personas que hasta los limitan y eso aburre a mí me aburre eso porque yo lo que hago para Dios no quiero que nadie me lo imponga yo mismo por revelación sé que es lo que a Dios le agrada y cómo tengo yo que vivir para honrar y glorificar a Dios en mi vida pero termino con esto no voy a usar más de su tiempo los doce pecados mire Jesús les dice en conclusión de todo esto para no alargarme mucho que dice el verso 14 llamando así a toda la multitud les dijo oídme esto y entender Jesús nada hay fuera del hombre que entre en él y que lo pueda contaminar pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre si alguno tiene oídos para oír oiga cuando se alejó la multitud entró en casa y preguntaron a sus discípulos sobre la parábola y él les dijo esta ya es otra realidad vosotros estáis vosotros también y les digo también vosotros estáis sin entendimiento no han entendido eso no entendéis que todo lo de afuera entra en el hombre no lo puede contaminar porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina esto decía haciendo limpio todos los alimentos qué manera de ver las creencias de afuera hacia adentro el problema nunca se va a poder corregir así yo no puedo decirle a una persona que no está convertida cómo tiene que vivir porque primero tiene que convertirse pero mira lo que Jesús dijo pero decía que lo que que lo que del hombre sale eso es lo que contamina al hombre y aquí hay doce pecados que usted los va a leer después los va a contar porque dentro del corazón de los hombres salen qué malos pensamientos adulterios fornicaciones homicidios hurtos avaricia malignidades engaño lascivia envidia maledicencia soberbia insensatez doce pecados hermano eso sale de la masa y nunca va a dejar de salir entienda eso más le vale que lo entienda eso va a estar siempre ahí Jesús dijo eso va a estar ahí eso es lo que nadie contra eso nadie podía hacer ni puede hacer nada por eso que Cristo vino y usted sabe por qué no morimos por esa listica negra porque la paga del pecado y a veces pensamos que eso nada más para los impíos nosotros también nos vamos a morir por el pecado porque el cementerio es un testimonio de que algo le falló al hombre algo falló del hombre y la paga del pecado es la muerte con la diferencia que unos mueren y morirán para siempre pero otros morimos con la esperanza de la resurrección a la nueva vida en Cristo pero hermano entender esto y quiero hablar después aunque me dijeron que el hermano Eduardo trató ese tema de la sangre y del agua o sea la obra tan perfecta de Cristo que aún con estas víboras allá adentro porque las tengo aquí y de vez en cuando chapalean pero yo digo quietecita quieta margarita ahí porque aquí hay un código y yo sé cómo te manejo yo sé cómo te controlo no yo sino la gracia y la revelación y la unción del Espíritu Santo pero no voy a decir ay es que se está saliendo esta víbora entonces voy a ver cómo me la quito de aquí nunca se la va a quitar se irá al hoyo con esa víbora ahí pero eso es el milagro de la salvación que usted viviendo en medio de esas víboras como vivimos nosotros ahí dentro de nosotros haya una simiente de Dios que no peca que no peca y no practica el pecado y no puede pecar porque es nacida de Dios oiga eso es grande verdad no puede pecar porque es nacida de Dios usted se imagina el diablo queriendo ahí impedir que esa criaturita espiritual se fortalezca y esa criaturita espiritual cual criaturita nada más que el poder y la unción de Dios hermano mantiene sujeta esa víbora atada quieta ahí por 43 años ha estado ahí conmigo y va a estar siempre ya no le paro bolas a veces me dice dame esto olvídate que yo solo te doy porque eso 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 no yo no estoy proveyendo para los deseos de la carne ni voy a vivir en libertinaje de la carne no déjala ahí tranquila déjala quieta no trates de liberarte de ella aprende a convivir en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres libres adulterios fornicaciones todo eso va a estar ahí pero lo que pasa es que nosotros somos pecadores no pecadores por acción yo decía el jueves la iglesia católica maneja términos a veces hasta ciertos algunos de ellos pecadores yo aprendí eso por omisión y por acción nosotros no seremos pecadores por acción pero somos pecadores por nacimiento porque nacimos en el pecado y moriremos en el pecado pero aún así libres por la sangre y el poder y la unción del Espíritu Santo si me expliqué hermano yo no sé hasta dónde pero si quisiera que Dios deshablara a ustedes para que el venir a la iglesia no sea venir a tirarse los pobres que no son libres todavía que tienen que hacer algo que el venir a la iglesia sea a una fiesta de alegría de libertad de gozo hermano es tan bello vivir el evangelio así créame que eso es lo que me mantiene a mí alegre usted sabe saber semejante cosa de donde Dios nos sacó y poder sentir la presencia de Dios eso es lo que los testigos de Jehová no nos no nos perdonan digo no nos perdonan en el sentido de que dicen que no es posible pero eso dice la biblia como es posible que un Dios santo excelso habite en esta inmundicia esto no dicen ellos esto no puede ser es que esto va para el hoyo claro que va para el hoyo y es una inmundicia claro que es una inmundicia pero el milagro de la salvación es que en medio de esta inmundicia hay una obra perfecta que Cristo hizo y la hizo para siempre aleluya usted cree que yo voy a estar pensando en el pecado o queriendo pecar como muchos pueden decir ah no entonces y hasta Pablo se lo malinterpretaron porque decían Pablo dice cuando aumenta el pecado aumenta la gracia entre más pecado más gracia entonces pequemos para que la gracia abunde dice no 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 yo no estoy diciendo que que entonces puedo pecar porque todo es gracia yo no sé pero hay una doctrina por ahí oído que predica la la doctrina de la gracia no pues yo no me costa eso pero se plantea que el hombre puede vivir porque es salvo una vez salvo siempre salvo y eso es cierto yo creo eso pero lo que yo creo es que nosotros también tenemos que saber que no somos salvos para convertir la libertad en libertinaje no lo hermoso es que nosotros sintiendo y queriendo hacerlo es más fuerte el amor es más fuerte la misericordia eso es como yo diría en el marmonio seamos los francos y perdónenme que sea tan directo pero quiero decirles este ejemplo que no hay mujeres más bonitas que su esposa claro que las hay a veces uno dice ay mi reina mi diosa mi no sé qué ojalá fuera cierto que lo más bello de la tierra ojalá fuera cierto pero que no hay mujeres más lindas que 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 su esposa y que mi esposa y que no hay hombres más atractivos que 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 yo y que usted claro que los hay claro que los hay pero lo bello de eso y lo hermoso del amor es que yo por encima de todo amo a mi esposa amo a mi esposo y las muchas aguas las tempestades no podrán apagar ese amor si eres más linda que la mía pero en cierto sentido la mía es más linda porque no le miro lo físico le miro desde la perspectiva espiritual de la esencia pura de lo que es no la pasión la carnalidad sino las cosas del espíritu las cosas del alma las cosas del amor puro y así es el pecado que usted no le gusta que usted no siente atracción al pecado claro que la siente yo también pero que hermoso es este Dios por eso yo me gozo en Jesús me gozo en Jesús y podemos cantar y me gozo en su luz porque en él hay vida en sí la presencia de Dios está aquí yo la siento yo la siento en mí la presencia de Dios está aquí yo la siento en mí y me gozo en su luz porque en ella hay vida en sí la presencia la presencia de Dios está aquí y yo la siento en mí la presencia de Dios está aquí yo la siento en mí y me gozo yo la siento en su luz la presencia de Dios yo la siento en mí ¡Utsa mi vida! Señor ¡Utsa mi vida! yo quiero servirte con todas las fuerzas con todas las fuerzas de mi corazón y aunque un día soy y aunque nada tengo que pueda ofrecerte divino Señor yo quiero servirte con todas las fuerzas con todas las fuerzas de mi corazón